Bueno, quiero pedirle a toda la afición del Mallorca que colabore con esta campaña que los jugadores también estamos apoyando del 16 al 21 se va a hacer una recogida de alimentos y también en el partido contra Lugo también pueden aportar y llevar su alimento para ayudar a gente que lo necesita, así que queremos pedirle por favor si pueden colaborar que nosotros como toda la fundación va a estar muy agradecido.